y si cristal pasa tu cristal y si los voto los voto curen 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 quítense el caballo ah quítense la herida interna quítense la herida interna si partidos se quedan en el cristal pero eviten el ulti osea no se peguen tanto el cristal pónganse en los bordes pero traten de entrar para curarlo lo suficiente para curarlo pero no tan pegado porque se van a comer los ultis y los van a desaparecer parece que no van a pushar acá pero no se confíen yo estoy curado si el ulti nada más separen separar el ulti pero no se peguen 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 ya peguen pero eviten eviten los ulti nada más si 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 Cuidado, ¿eh? Se comieron el ulti Ballester atrás Hay dos ballesteras atrás Hay dos ballesteras atrás Chicos, atrás de la caja, ¿hay una cajita? Atrás hay quencer Para curarlo sin pelear Ahí, ahí, atrás de la caja Atrás de la caja No, muchachos Solo curen el cristal, no peleen, chicos Partidos no peleen, solo curen el cristal Deen vueltitas Vamos, 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 vamos Curen, solo curen, solo curen Solo métanse, ¿no? Hagan sin munes, hagan sin munes No peleen Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos ¡Era hoy, Ramón!